¿Qué onda gente? Son Goku está de vuelta en la tierra y el misterioso joven quiere, el Papu misterioso. Hoy es mi cumple. Pueden decirme feliz cumpleaños. Así termino de comer. Asadito. Y mi mejor amiga me regaló una torta. Vamos a... Ya peleamos contra... Contra los androides, contra... No, no, contra los androides no, contra... Me muero de ganas. Así entrenar con picos, me muero de ganas. ¿Qué tal? ¿Estoy con picoro? ¿Tengo que ir a entrenar con picoro? Dirígete a la casa de Son Goku. La casa de Son Goku. Tenemos que ir al mapa. Se han desbloqueado zonas... Y de vuelta me aparecen las bolas. ¿Por qué me aparecen las bolas del dragón de vuelta? Se han desbloqueado zonas del planeta de Kaito. Zonas extraterrestres. ¿Puedo entrar a la zona extraterrestre del planeta de Kaito? De Kaiosama. Nunca le dije Kaito. En la fucking vida le dije Kaito. A ver, Kaiosama. Tengo gusto de vuelta en la tierra. El misterioso joven quiere hablar con el pib. ¡Está Bubbles! Parece que las bolas dragón se han recuperado. Ahora podrás verlas en el radar. Puedo ir a verlas, ir al mapa del mundo. Y está... Y vine con Gohan y con Picoro. ¡Qué bueno que está el planeta! ¡Me encanta! Le juro que me hace sentir... Es el juego que me hace sentir en Dragon Ball. Es el juego de todos los que he jugado. El que más me hace sentir en Dragon Ball. Ahí, Kaiosama. ¿Dónde estás, Kaiosama? ¡Me encanta! Puedo saltar muchísimo, pero no. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Me hace sentir en Dragon Ball. ¿Y Kaiosama? Hablar. ¿Es una misión secundaria? No quería hacer esto, pero bueno. Hola, Bubbles. ¿Qué tal estás? Les mostré un truco en mi canal principal de cómo ver a Bubbles en el Dragon Ball Z de Genesis. Oh, pareces desanimado. Bubbles está triste. Descubre que le preocupa. Intenta animarlo un poco. A ver... ¿Lo intenta? Frustración plan... Platanera. Platanera. Planetaria había leído. Es platanera. A ver, sé de eso. ¿Estás bien si se puede llevar a tener algo? Dímelo. Está bien si se puede llevar a tener algo. No tengo ni idea de lo que está... Te está molestando. ¡Oh, Son Goku! Me alegro de que estés aquí. Creo que Bubbles podría tener hambre. ¿Podrías traer alguna fruta? ¿Alguna fruta? ¿Por qué me mandan a buscar una fruta? Si se comió todas las frutas de este planeta. Ahora está deprimido porque no queda más. La considero un poco, pero... ¿Qué clase de fruta les traigo? Fruta de primera. ¿Cómo te atreves? Si te querés un entendido de la comida, demuestra uno. Tráeme algo sabroso. ¿Y qué tengo que ir? ¿Al otro planeta tengo que ir? A ver... Son las frutas más dulces. Que sean platanos cósmicos. Son las frutas más dulces de toda la galaxia. Se me está derritiendo el helado. Me traje helado. Bueno, vamos a hacer la misión. Quiero comer helado. Quiero hacer la misión. A ver, ¿a dónde voy? A buscar la fruta más dulce del mundo. Tengo que preguntarte algo. Su Goku le explicó a Bulma lo que pasó con los platanos cósmicos. Creo que sé dónde encontrarla. ¿Así? Pero esas frutas solo crecen las profundidades de la selva. Así que es muy cara. Muy cara. ¿Para qué dice lo que quiere? Para Bubbles. ¿Bubbles? La mascota de Kaito. De Kaiosama. Un momento. Le voy a dar una fruta tan extravagante a la mascota de alguien. Kaito dice que es la única que le gusta. Al igual que Kaito es un incordio a veces. Oye, oye. Me está escuchando. Las tienes y no siempre tienen. Pero cuando estas suelen valer... 10 millones de zenith. Tan cara es. Es muy cara. No voy a gastar eso en una misión secundaria. No habéis pensado en ganar dinero y comprar cosas para ver. La ubicación de los platos cómicos está enmarcada en el mapa. No voy a gastar 10 millones. ¿Qué hay acá? Esa mira. ¡No! Qué buen detalle de Son Goku y... Me pudo irnos así en búsquedas de Freddy's Dragon. Convence a Bulma en una fan. Qué bonita esta imagen de la serie. ¿Y ahora cómo salgo de acá? Estoy dentro del... Picor y Krynner me siguen. Son muy buenos. Estoy dentro de Cápsula Corp. De la casa... Qué bueno está este juego. Les juro que me sorprende cada rato. Tiene muchos detalles. ¿Qué onda Gohan? Con la ropa de... Examinar qué es esto. ¡No! Me encantan estas imágenes. ¿Qué es esto? ¿Por qué la gente se ve desnuda? Goku... Ve gente desnuda en revistas. Dirígete a Pantano Blake, el mapa del mundo. Tengo que salir. Pantano Blake acá. Nunca pensé estar dentro de la casa de Bulma. Me encanta, me encanta el juego. Tiene muy buenos detalles. Lo estoy... Yo estoy... Si tuviese que jugar yo... Sin hacer un gameplay. No iría tan... Revisaría un poco más. Nada más que no quiero que sea tan... Tan tardado el gameplay. Entonces quiero ir más al... Me sigue Piccolo y Gohan. Estoy con ellos. Qué grosa. La esfera del dragón. Me encanta el sonido. Me encanta. Me voy a sentir en... En Dragon Ball. Esta es una carta de amor a los fanáticos. A este juego se los recomiendo a toda la gente que vio que es fanático de la serie. Tienen que jugar este juego. Tiene muy buenos detalles. Muy buenos gráficos. Muy buenos... Todo. Todo está muy bueno. No le criticaría el mundo... Lo que le... El mundo abierto. Lo que le criticaría es que... Es muy fácil. Es como muy... Yo estoy acostumbrado. Si es un RPG me gustaría que tuviese un poquito más de... De dificultad. Bien. Vamos a buscar plátanos. En el sentido de que, por ejemplo... Que sea difícil... Pelear contra Freezer. Está bien. Cuando te convertís en Super Saddaging. No, pero que... Que tengas que entrenar. No sé. Buscarle la forma de... O que... Convertirte en Super Saddaging. Tengas que desbloquearlo de alguna forma. Porque hay partes que son como muy accesibles. ¿Qué es esto? Acá hay algo. Así que puedo encontrar meteoritos naranjas, eh. En los árboles deben estar... Estarán las frutas. No, me marca pura acá. Esto. Plátano cósmico. Uno de diez. A ver. Acá. Este otro. No. Las misiones secundarias también están... No son las grandes misiones secundarias, pero... Díganme qué juego tiene... Bueno, sí hay juegos que tienen buenas misiones. Pero tiene muchos detalles. Las misiones no son las gran cosas, las misiones. Pero la... Acá es un plato cósmico. Plato no cósmico, perfecto. Acá. Plato no cósmico, perfecto. Me encanta. Tres. Tres de diez. La música también te ha enviado mucho. La música le suma muchísimos puntos. Los sonidos. Cómo corre y el sonido de cómo corre. Es muy Dragon Ball, eh. Cómo estar en Dragon Ball. Me lo voy a comprar para Switch. Voy a ver si lo consigo. Para Switch. Porque creo que está en Switch. Hay varios juegos que hay en la Switch que mostraría... Tenerlo porque es rueda para... Para portátil. Siete de diez. Mira las cosas que tengo que hacer para Bubbles. Ocho de diez. Dos platanitos más. El árbol es enorme. Me gustan los comentarios que hace Goku. También. Me gusta, me gusta. Me gusta el juego. Me gusta, me gusta, me gusta. Me falta un plato no más. Acá. Vaya. Estos platos nos parecen ricos, de verdad. A Bubbles le encantarán. Vamos. Son Goku está de vuelta en la Tierra y el misterioso joven quiere. El Papu misterioso. ¿Cómo son Goku? Lleva los plátanos. Bien. ¿Cómo son Goku? Lleva los plátanos. Ahí cae. Te voy a traer los plátanos. Claro. Capaz que puedas deseleccionar a otro personaje. ¿Será por eso? Me da cosa que diga. ¿Cómo son Goku? Los plátanos comidos están en este. ¿Qué? Las cosas de la Tierra no aguantan la gravedad de aquí. Pero vamos a comer antes. ¿Por qué ha pasado esto ahora? Nunca dije que comience lo de la Tierra. Llevaron allí el fruto hace muchos niveles. ¿Qué nos sirve? ¿Cómo va a darle bau al fruto de la Tierra? No puedo dejarlo sin nada. ¿Se lo prometí? A mí no me preguntes. Tendré que preguntarle otra vez a Bulma. No. ¿Qué pasó? Le voy a tener una cápsula especial. ¿Qué? ¿La gravedad le aumentó? ¿Cómo? Has vuelto. Ahora que quieras. Sí, a ver. Ya veo. Bueno, si se van a espachurrar, ¿por qué no haces un batido? ¿El sabor será el mismo? Qué buena idea. Tengo mucho para entender. Tengo que hacer un licuado. ¿Pulma me hizo el licuado? Gracias. Me guardé. ¿Has conseguido batido de platanos cósmicos? Me guardé en el bolsillo de atrás. Que no sé si tiene bolsillo de atrás el licuado. Nunca elije batido. No sé cómo le dicen ustedes. Yo le digo licuado. Kaito ha traído un plátano que me pediste. Pero primero he tenido que hacer un batido con ellos. Oh, bien pensado. Historia completada. Bobble está triste. Descubre que le preocupa y intenta... Bien. Me gustó. Bueno, en el próximo episodio... Vamos a avanzar con la historia. Nos dan una medallita de Bobble. Es muy bueno este juego. Les juro que me encanta. Bobble se ha tomado todo el batido. Y le ha caído mal. Está contento ahora. ¿Y Gregory no está? ¿Por qué no está Gregory? Bueno, me marcho. Espera, son Goku. ¿Qué pasó, Kaito? Toda esta es la comida que me prometió. ¿Qué le prometió comida a él también? Y me saltó el almuerzo. Nada. Suscríbanse, denle like, comenten que eso me ayuda mucho. Bye.